Hugo, muchísimas gracias. Estamos hablando de los diputados Gabriel Silva, también Juan Diego Vázquez, Raúl Fernández y Edison Brose, quienes conforman la bancada de diputados por la libre postulación. La solicitud fue enviada a Elsa Fernández, ella es la directora de la Autoridad de Transparencia, para que se investiguen supuestos casos de nepotismo dentro de la Asamblea Nacional. Pero también extienden esta solicitud a supuestos casos que se están dando también dentro del órgano ejecutivo y el órgano judicial. Para ello se está solicitando esta investigación y también hay que tomar en cuenta que el día de ayer circuló una lista de supuestos familiares del diputado Adán Bejerano que han sido nombrados en la planilla de él en la Asamblea Nacional. Todo esto pues ha sido una de las razones por las cuales estos diputados han solicitado a Alantay investigar estos supuestos casos de nepotismo, ya que son lesivos para el patrimonio de todos los panameños, tomando en cuenta que forman parte de la planilla estatal. Tenemos entrevista con el señor Silva, adelante. Muchos tipos de sanciones, eso por ejemplo el código de ética establece sanciones de separación del cargo, posibles multas, pero sin embargo, ya por eso hemos presentado reformas profundas al tema del código administrativo y también la ley de conflicto de interés. Esas sanciones muchas veces quedan en nada, son muy ambiguas o no existe la fiscalización o no inclusive hemos visto casos donde se ha sancionado efectivamente. La ley tiene que modificarse y por eso hemos presentado la iniciativa, pero lo que estamos pidiendo en esta ocasión a Alantay es que lo identifique y tome las sanciones aplicables en cuanto al código de ética y otras normativas que presentamos. Se mencionaba sobre el tema de que ha circulado en las últimas horas una lista de supuestos familiares del señor Bejerano, excompañero de ustedes de bancada, nombrados en la Asamblea. Justamente por eso estamos pidiendo esta solicitud a Alantay a Contraloría, primero para que nos confirmen oficialmente que en efecto son familiares de este diputado y si ver si hay otros diputados que tienen familiares en sus planillas y no solamente diputados sino desde el gobierno central. Que vean a un análisis de todo el gobierno a ver los casos de nepotismo y apliquen las sanciones correspondientes. Yo como diputado no puedo sancionar a otro diputado, no puedo sancionar a un ministro en cuanto al nepotismo ni a cualquier otra cosa. La carta para solicitar la investigación de estos supuestos casos de nepotismo, como bien mencionaba, ya fue enviada entonces al despacho de la directora de Alantay, la señora Elsa Fernández. Parte de la información, Hugo, adelante con usted y mucho más del noticiero.